continuamos con nuestra serie de ejemplos sobre el cálculo de operaciones combinadas de suma, resta y multiplicación para expresiones algebraicas vamos a resolver este problema que tenemos aquí miren, tenemos xy menos 3 al cuadrado más x cuadrado y cuadrado menos el producto entre xy2 menos y por 1 menos 3y el primer problema con el que nos enfrentamos es con tener xy menos 3 al cuadrado ¿cómo vamos a solucionar eso? si no hemos hablado todavía de potencia para expresiones algebraicas miren, en realidad esto es tener xy menos 3 que multiplica xy menos 3 recuerden que tener a al cuadrado es lo mismo que tener a que multiplica a de igual forma tener xy menos 3 al cuadrado es tener a xy menos 3 que multiplica a xy menos 3 entonces vamos a hacer esa operación por aquí aparte y aquí tenemos un producto de polinomios ¿cómo procedemos? los términos del primer polinomio van a multiplicar utilizando la ley distributiva a cada uno de los términos del segundo polinomio entonces vamos a hacerlo tenemos xy que multiplica a xy x por x, x cuadrado y y por y va a ser simplemente y cuadrado luego tenemos xy que multiplica a menos 3 más por menos da menos 3 veces xy y luego tenemos menos 3 que multiplica a xy menos por más da menos 3 xy y menos por menos da más 3 por 3 sabemos que es 9 podríamos simplificar estas dos expresiones porque tenemos aquí términos semejantes pero no lo vamos a hacer sino al final entonces escribamos el resultado de elevar xy menos 3 al cuadrado vamos a tener x cuadrado y cuadrado menos 3 xy menos 3 xy más 9 vamos a ver en vídeos posteriores que cuando tengamos un binomio al cuadrado sea aquí una resta o aquí una suma podemos llegar a ese resultado en un solo paso por ahora como solo sabemos sumar, restar y multiplicar lo vamos a hacer de esta forma en realidad esa fórmula que vamos a ver posteriormente se deduce de utilizar el producto tal como lo hicimos acá pero por ahora no nos ocupemos de eso hago esa aclaración para aquellos estudiantes que probablemente pensaron en dicha fórmula porque ya están más adelantados en esta parte del curso nosotros no hemos llegado aún allá entonces continuamos aquí tenemos más x cuadrado y cuadrado ahí no tenemos que operar nada tenemos que escribirlo tal como lo tenemos y aquí tenemos este producto multiplicado por menos es como si tuviéramos un menos 1 multiplicando acá cuando eso suceda cuando tengamos un número delante de un producto o otra expresión pues simplemente operemos estos dos y al final multiplicamos por lo que tengamos acá miren aquí vamos a dejar el menos y abramos un paréntesis para escribir dentro el resultado del producto de estos dos polinomios y cómo efectuamos el producto de estos dos polinomios no estar como lo hicimos aquí vamos a coger xy cuadrado por estos dos términos y luego menos y por estos dos términos que tenemos acá xy cuadrado por 1 es xy cuadrado xy cuadrado por menos 3y entonces miren más por menos menos ¿qué coeficiente acompaña xy cuadrado? el 1 por menos 3 por 3 perdón porque ya efectuamos el signo con el menos nos va a dar 3 y ya continuamos con las letras tenemos x y y entonces vamos a escribirlas de x no tenemos que operar nada y el exponente es 1 pero es y si tenemos y al cuadrado y aquí y a la 1 sumamos el exponente y2 y y1 va a ser y3 luego continuamos con menos y que multiplica a 1 y a menos 3y menos por más da menos y y por 1 es simplemente y y luego tenemos menos por menos da más y por 3y 1 por 3 va a dar 3 y y por y es y al cuadrado recuerden que delante de esta y tenemos un 1 que no estamos mostrando ahora vamos a destruir este signo de agrupación como tenemos un menos delante del signo vamos entonces a cambiar todos los signos de todos los términos que están dentro de ese paréntesis tenemos x cuadrado y cuadrado menos 3xy menos 3xy más 9 ustedes podrían ir simplificando los términos semejantes antes de continuar pero yo prefiero hacerlo siempre al final más x cuadrado y cuadrado y aquí cambian los signos este es positivo queda negativo menos xy2 recuerden que aquí no hay que poner el signo cuando es positivo pero sabemos que lo es aquí menos por menos da más 3xy al cubo estoy usando ley de signos pero sabemos que en realidad lo que está sucediendo como tenemos un menos delante va a cambiar los signos de todos los que tenemos dentro del paréntesis aquí nos va a quedar más y o lo mismo menos por menos da más y aquí nos va a quedar menos 3y cuadrado ahora sí vamos a buscar los términos semejantes x cuadrado y cuadrado x cuadrado y cuadrado luego tenemos xy xy ya no tenemos más con xy luego vamos a buscar si tenemos xy cuadrado no tenemos xy cuadrado xy al cubo no tenemos y no tenemos y menos 3y cuadrado o sea y cuadrado solos no tenemos ya que en realidad esos son los términos semejantes los que están allí entonces operemos aquí tenemos 1 y 1 2x cuadrado y cuadrado menos 3 menos 3 menos 6 xy luego tenemos más 9 menos xy cuadrado más 3xy al cubo más y menos 3y al cuadrado este entonces va a ser el resultado de esta operación que tenemos aquí veamos otro ejemplo este segundo ejemplo es un poco más complejo que el primero porque aquí tenemos fracciones y la verdad un poco más de operaciones para realizar vamos a verlo tenemos 7x cuadrado menos 9xy más 2y que multiplica a x menos 2 comencemos con ese producto tenemos polinomio por polinomio vamos a coger cada uno de los términos de este polinomio y lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos de este tenemos 7x2 por x entonces va a ser 7x a la 3 luego tenemos 7x2 por menos 2 más por menos da menos 7 por 2 es 14 y nos queda entonces la parte literal x cuadrado porque aquí no tenemos nada luego tenemos menos 9xy por x menos por más da menos miren que delante esta x hay un 1 aunque no lo ponemos 9 por 1 9 y xy por x multiplicamos las x x por x x cuadrado y nos queda solo la y otra forma es escribir xy como lo habíamos visto en videos anteriores y sumar exponentes aquí tenemos 1 y 1 2 llegamos a lo mismo luego tenemos menos 9xy por menos 2 menos por menos da más 9 por 2 es 18 y las letras son x y y luego continuamos con 2y por x menos 2 2y por x va a ser 2yx pero en realidad nosotros lo escribimos como 2xy respetando el orden alfabético y 2y por menos 2 más por menos nos da menos 2 por 2 4 y la letra que queda es y continuemos con esta operación que tenemos aquí 1 tercio que multiplica a x menos y que multiplica a x menos 3 cuartos de x y vamos a realizar primero esta operación y al final multiplicamos por este 1 tercio o sea vamos a dejar más 1 tercio y abrimos un paréntesis recuerden para expresar el resultado de este producto comencemos x por x y x por menos 3 cuartos de x y y luego menos y por estos dos tal como lo hicimos anteriormente entonces x por x es x al cuadrado x por menos 3 cuartos de x y tenemos un 1 aquí por 3 cuartos va a ser 3 cuartos y los signos más por menos da menos 3 cuartos ponemos las letras que son x y y miremos con la x como aquí hay x y aquí hay x vamos a tener x al cuadrado porque estamos sumando los exponentes continuemos aquí tenemos menos y por x es menos y x que nosotros por orden escribimos como menos x y menos por más da menos nos daría y x pero ya sabemos que por orden alfabético la x va adelante menos por menos da más y por 3 cuartos de x y aquí tenemos un 1 por 3 cuartos pues va a ser 3 cuartos y tenemos y por x y las letras son x y y como tenemos 2 y nos va a quedar y al cuadrado aquí a la 1 y a la 1 se suman exponentes ahora sí podemos operar este 1 tercio por cada uno de los términos que tenemos acá vamos a dejar esto tal como lo tenemos no vamos a simplificar nada sino solo hasta el final entonces reescribamos esto tenemos nuevamente esta expresión y lo que vamos a hacer entonces es multiplicar a este 1 tercio que opera como un monomio contra todos los términos de este polinomio tenemos 1 tercio por x2 va a ser 1 tercio de x2 tenemos 1 tercio por 1 más por más da más miren como aquí hay un más todo nos va a quedar con los mismos signos de lo que tenemos aquí dentro entonces vamos a operar así aquí nos queda menos 1 tercio por 3 cuartos 1 por 3 es 3 y 3 por 4 es 12 esto lo podemos simplificar pero lo podemos hacer sobre el final y aquí nos quedan las letras x cuadrado y luego sigue menos x y por 1 tercio va a ser en realidad 1 tercio de x y y luego tenemos nuevamente 3 cuartos por 1 tercio entonces 1 por 3 3 3 por 4 12 y nos queda x y cuadrado vamos ahora a simplificar toda esta expresión busquemos los términos semejantes hay x al cubo no hay más x al cubo hay con x cuadrado solo si tenemos este y tenemos este tenemos términos con x cuadrado y miren aquí tenemos términos con x cuadrado y aquí términos con x cuadrado y y tenemos términos con x y x y x y x y tenemos términos con x y 2 no y con y sola no entonces esos los vamos a dejar tal como están limpiemos un poco el tablero para que realicemos esas operaciones tenemos entonces 7 x 3 tal como está y vamos entonces a simplificar a menos 14 con un tercio miren tenemos menos 14 más un tercio o un tercio menos 14 a este 14 le podemos poner el 1 aquí 1 por 3 3 menos 14 por 3 3 por 14 es 42 y con este menos menos 42 y 1 por 1 pues nos va a dar 1 entonces aquí nos va a quedar menos 41 tercios menos 41 tercios de x al cuadrado esto que tenemos aquí ya nos sobra reduzcamos ahora los términos que tienen x cuadrado y aquí tenemos menos 9 y aquí tenemos menos 3 doceavos miren este 3 doceavos lo podemos simplificar 3 tiene tercera 1 y 12 tiene tercera 4 o sea que vamos a tener menos un cuarto menos 9 menos un cuarto este 9 le ponemos aquí un 1 y ya sabemos cómo operar 1 por 4 4 menos 9 por 4 menos 36 menos de la operación 1 por 1 1 aquí tenemos entonces menos 37 cuartos menos 37 cuartos de x cuadrado y vamos entonces a ponerlo por aquí menos 37 cuartos de x cuadrado y continuamos con los que tienen x y 18 y 2 nos da 20 y aquí tenemos menos un tercio o sea 20 menos un tercio aquí ponemos el 1 ya sabemos 1 por 3 3 20 por 3 60 menos 1 por 1 1 60 menos 1 nos da 59 o sea que vamos a tener 59 tercios de x y luego tenemos menos 4 y que no hay con quien simplificarlo entonces vamos a quitar esto acá ya nos sobra nos queda aquí entonces menos 4 y y luego 3 doceavos de x y cuadrado y 3 doceavos lo podemos expresar mejor porque 3 tiene tercera que es 1 y 12 tiene tercera que es 4 ahora sí